De la mano de History, Toyota compartió rutas y momentos inolvidables durante un viaje por los más emblemáticos destinos en Buenos Aires. Un viaje con escalas en la música, la cultura, la historia, el diseño y el entretenimiento. Un formato mediano y seis formatos cortos presentaron. El auto perfecto para crear momentos inolvidables. 16 horas, seis escalas y el nuevo Toyota Yaris. Qué bueno que pudiste venir, Diego, bienvenido. ¿Estás preparado? Preparado, buenísimo. Bien, vamos por aquí. Un viaje que superó todas las expectativas gracias a la participación de más de 40 personas, entre productores, editores, camarógrafos y anfitriones en cada locación. ¿Qué tal, ah? Muy bien, hagamos una selfie. Solo para gente que sabe disfrutar el momento. Ahora, en 2019, vamos por más. Nos vemos en la próxima escala. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.